Música Buenas tardes, en primer lugar dar las gracias a los medios de comunicación por atender nuestra llamada. Hemos convocado esta rueda de prensa por dos motivos principales. En primer lugar, por la imposibilidad de poder explicarnos y de poder hablar en los plenos. Y, en segundo lugar, para hacer una valoración de los primeros 60-62 días del Gobierno de Independientes, Porbollos y Partido Popular. Incluyendo, por supuesto, las negociaciones y demás cuestiones que se han hecho con vistas a la celebración de la FED. En el primer punto, en este caso, viene a colación del pleno del día 25 de agosto, del último pleno ordinario, en el que el portavoz del Partido Popular toma la palabra para hacer una dación de cuentas sobre una modificación que se va a llevar a cabo de la actual Bolsa de Empleo, con la que Izquierda Unida no está de acuerdo y, como tal, lo hizo saber el día antes en las redes, porque sabíamos que, efectivamente, no íbamos a tener posibilidad de hablar en esas daciones de cuentas y, por lo tanto, quisimos dar nuestra opinión sobre esta modificación. La Bolsa de Empleo se puso en marcha a raíz de una moción que Izquierda Unida presentó en octubre del año 2015, que, a pesar de ya estar en negociaciones y estar funcionando, quisimos mantener para que fueran, incluso más allá de lo que tenemos hoy, que las propias empresas concesionarias, como FCC y Aqualia, también hicieran contrataciones transparentes e igualitarias y demás, para que todos los bolleros tengan las mismas posibilidades para entrar también en estas empresas. Y, bueno, nos encontramos que nos llega una documentación, una información desde el Consejo de Administración de Bubulca, compuesto, en este caso, por IBEI y Partido Popular, de que se va a cambiar la manera de contratación, es decir, de los 25 contratos aproximadamente mensuales que se hacen en Bubulca para atender las necesidades, en este caso, del ayuntamiento, tipos como limpiadoras, mantenimiento y demás, de manera temporal. El ayuntamiento, en este caso, los técnicos, con un poco por cuestiones, en este caso, de exclusión social, de personas en riesgo de exclusión social, pues que no pueden pagar la luz, su alquiler y demás, pues ellos reservan, en este caso, dos de esos aproximadamente 25 contratos mensuales para que estas personas, en el momento que lleguen, pues en una situación de emergencia, pues poderles atender. Nosotros, ciertamente, vemos en la exclusión un poco la excusa para ir desmantelando, en este caso, la bolsa de empleo y explicamos, precisamente, tanto en redes aquel día como vamos a hacer hoy, explicamos el por qué entendemos este desmantelamiento, es decir, si ya la propia bolsa de empleo contempla como prioritario a todas estas personas que están en riesgo de exclusión social, hay planes, en este caso, de Diputación y de la Junta que también contemplan el tema de exclusión social para estas personas que se encuentran en estas situaciones de riesgo y demás, no entendemos para qué rizar el rizo, ¿no?, como se dice comúnmente, es decir, si ya la propia bolsa contempla las cuestiones sociales como prioritarias, ¿para qué queremos volver a incluir a estas personas en riesgo de exclusión social? Si ya, ciertamente, tienen prioridad en la bolsa frente a otros bollulleros y bollulleras que tengan una situación, en este caso, de desempleo, pero que no sea una situación de riesgo o una situación grave, ¿no? Bueno, nosotros, en este caso, nos sentimos un poco, bueno, pues en este caso violentos o ofendidos, pues en este caso las acusaciones que se divirtieron por parte del portavoz del Partido Popular hacia esta formación política, perdón, porque decía que lo acusábamos, o casi, utilizó esa frase de prevaricación, o lo acusábamos en este caso de estar incurriendo en algún delito cuando esa no era ni la intención de la publicación ni en ningún momento en esa publicación se puede dejar entrever estas acusaciones, ¿no? Nosotros, en este caso, lo que hicimos fue una valoración política de algo con lo que no estábamos de acuerdo. Ellos justificaban que ya lo había pedido, en este caso, la concejala, en este caso, de servicios sociales del Partido Socialista. Nosotros decimos que, bueno, que si en aquel momento se nos hubiera informado de que se quería hacer en aquel mes de febrero, como digo yo, en ese momento no estaba en el ayuntamiento por una cuestión de estar de baja por maternidad, pero sí que es cierto que si lo hubiéramos conocido hubiéramos estado igual de en desacuerdo si se quería hacer en los mismos términos los que se han hecho hoy, ¿no? Nos genera también esa segunda duda. La primera es, en este caso, si algo ya funciona, ¿para qué lo cambiamos? Y ya contempla la exclusión, ¿para qué lo cambiamos? La segunda duda es si la bolsa se hizo de manera unánime, es decir, con la aprobación de todos y con el trabajo de todos, ¿por qué utilizamos ahora Bubulca, la puerta de atrás, para hacer esta modificación cuando en febrero se pidió y no se aprueba hasta agosto cuando solo Independientes y Partido Popular conforman ese Consejo de Administración, que antes ya lo controlaban, pero al menos, bueno, el Partido Socialista tenía la presidencia, ahora en este caso no, en este caso la presidencia es de Independientes, como corresponde a la alcaldesa, y en este caso son ellos quienes manejan este Consejo de Administración, ¿no? De haberlo querido hacer transparente, de haberlo querido hacer con el apoyo de todos, se nos hubiera convocado, se nos hubiera comentado y lo hubiéramos hecho igual que hicimos en este caso la constitución de la propia Bolsa de Empleo, ¿no? Creemos que la están desmantelando, como decíamos, y no podíamos estar de acuerdo y evidentemente hicimos una valoración política y, como digo, nada personal ni nada acusatorio. Por otra parte, en este caso también nos decían que ellos nos habían dado la información y mira lo que hacía la oposición con la información, ¿no? Pues la oposición lo que hace con la información es recibirla como le corresponde y como es obligación entregarla al equipo de gobierno, y la oposición pues la publicita porque creemos que era del interés de todos los bolleros y era lo que queríamos hacer y opinar sobre esa información que habíamos recibido, ¿no? Y además, bueno, pues recordaremos todos que esa falta de información y el incumplimiento de los acuerdos plenarios llevó a Independientes y a Partido Popular precisamente a presentar una moción de censura y a conformar un nuevo gobierno porque se quejaban de que esa información no llegaba a la oposición y de que la oposición se le ninguneaba y no se aprobaban los acuerdos plenarios, ¿no? En este caso entiendo que hablaran de los acuerdos plenarios solo de los de ellos porque en este caso estamos a las puertas del día 8 de septiembre día local de la memoria democrática porque así nos lo dimos el propio pleno aprobado por una mayoría absolutísima por todos los concejales que estábamos allí presentes salvo por los tres concejales del Partido Popular que votaron en contra y en este caso, este año, pues nos dicen que no se va a hacer nada en este día que es un día, pues en este caso pues para conmemorar la memoria de aquellos que murieron y que sufrieron la represión franquista por el simple hecho de para que hoy día yo pueda estar diciendo lo que estoy diciendo y para que podamos hablar abiertamente y de una manera libre y pública y democrática de lo que cada cual estimemos oportuno y podamos pues hoy día estar las formaciones políticas aquí precisamente hablando de lo que cada cual vemos, ¿no? En este caso, como digo se impone el criterio de la minoría entendemos que independiente por Bolivio, por no generar fricción con sus socios de gobierno pues han decidido no hacer nada a pesar de que aprobaron precisamente sus seis concejales aprobaron esta moción dieron su voto a favor lo cual nos alegramos en su día pero ahora vemos que vuelven a las prácticas antiguas en las que estas cuestiones se obvian, ¿no? Y además nos decía en este caso la concejala de Cultura que es la persona encargada de hacer estos actos de llevar el tema de memoria democrática en el pueblo que los actos de preferia tienen que partir de las asociaciones y luego ellos colaboran es que esto no es un acto de preferia esto es un acto institucional porque así nos lo dimos en la institución en el pleno en el máximo órgano de representación de nuestro municipio y como tal habría que celebrarlo por supuesto contando con la opinión y con el beneplácito de la asociación de los familiares de quienes estimemos oportuno pero tiene que partir de la institución porque efectivamente es un acto institucional y nada tiene que ver con los actos de feria sin embargo pues como digo se ha quedado en el tintero y no parece ser que se vaya a hacer nada nosotros creemos que como ya en su día vaticinamos y yo bueno esperaba que al haber aunque fueran los mismos partidos políticos al haber nuevos vamos a decir nuevos compañeros o nuevas personas en el equipo de gobierno las cosas iban a ser diferentes pero por lo que vemos el ninguno de la oposición y la falta de respeto vuelve como ya la tuvimos en la anterior legislatura de independientes y del partido popular la alcaldesa creo que debería de intentar de alguna manera ser más ecuánime en los plenos como presidenta del pleno porque creo que se utiliza un doble rasero en este caso con los miembros portavoces del gobierno y con los portavoces de la oposición a nosotros se nos exige que seamos contundentes que seamos concisos y que nos ciñamos al punto y a lo que estemos debatiendo y sin embargo a ellos se les permite hablar de una manera más libre y en este caso pues como se le permitió a Adrián utilizar poco más de un minuto para hablar de la adacción de cuentas y el resto pues en este caso a acusar a Izquierda Unida de estar pues insultándoles o en algún momento pues llamándoles en este caso que estaban incurriendo en algún tipo de delito cuando aquello como digo no fue nada personal sino que fue una fiscalización de la acción del gobierno como tantas veces Adrián ha dicho cuando estaba en oposición pues ahora ustedes están en gobierno la oposición tenemos que fiscalizar esa acción de gobierno en lo que no estemos de acuerdo lo vamos a decir y vamos a publicitarlo y vamos a hacer que el pueblo lo sepa que es al final quien nos pone donde estamos y quienes tienen que decidir quien lo hace bien y quien lo hace mal además también nos llamó la atención en este caso decía la alcaldesa que no se sentía ofendida por la publicación de Izquierda Unida lo cual hacía bien porque no era nada en contra de ella de una manera personal pero sí que nos llamó la atención que bueno que presumiera en este caso de cobrar menos que el anterior alcalde lo cual es cierto pero no porque el pueblo se ahorre el dinero en este caso de liberaciones políticas sino porque se reparte la misma cantidad entre más personas y como se suele decir vulgarmente pues tocan a menos pero sí que es cierto que bueno que también podemos hacer una comparación con su situación hace dos meses y ella ahora cobra 1.500 euros más que cobraba hace dos meses cuando no ostentaba el puesto de alcaldesa y cuando no en este caso no ejercía las labores que yo estoy a favor de que en política se tiene que cobrar un sueldo digno porque las personas que tienen dedicación exclusiva o parcial al ayuntamiento tienen que dejar otras labores que tengan para poderlo hacer pero evidentemente no creo que sea una cuestión para presumir de ello el segundo punto como comentaba en este caso al principio es la valoración de los primeros 60 días de gobierno de independientes y partido popular nosotros ciertamente pues la valoración que hacemos es que una vez que se habían erigido o se habían poco más que nombrado a ellos mismos como los salvadores de la institución del propio ayuntamiento que lo iban a cambiar todo que no se hacía nada y ahora ellos iban a hacer todo lo que se había quedado en el tintero pues tras 60 días vemos que no se han hecho ninguna de las grandes cosas que ellos pedían que se hiciera no vemos ninguna modificación seguimos viendo que aquellos que tanto criticaban de que se dedicaban por más mínimo que se hiciera salían en fotos ellos siguen haciendo lo mismo cualquier cosa que se hace cuelgan fotos en redes sociales lo cual está muy bien para publicitarlo pero si lo criticabas antes si antes estaba mal pues creo que ahora también y si antes estaba bien pues ahora también y nosotros creemos que no han tomado ninguna decisión importante de las que tenían que haberse tomado teniendo en cuenta que hicieron algo tan serio como es derogar un gobierno para poner otro y que en ese otro nuevo gobierno pues iban a hacer grandes cosas que yo digo que a los 60 días de gobierno que tenemos no hemos visto ninguna de esas grandes cosas por poner algunos ejemplos el charre el charre era uno de los pilares básicos en esa en esa moción de censura no se ha vuelto a hablar de él salvo para hacer bueno en este caso mella y para seguir sacando rédito político pero en ningún momento se nos ha dicho cuál va a ser la postura institucional del ayuntamiento en la que nos sumemos todos para exigir efectivamente a la junta de andalucía que se deje ya de dar palitos para adelante y patadas para adelante y que realmente esta infraestructura hospitalaria sea una realidad y dejemos de hablar del proyecto del charre y hablemos ya del charre no se ha vuelto a hacer nada salvo ya digo como para sacar rédito político en ningún momento se ha dicho cuál va a ser la postura del equipo de gobierno o cuál debería ser la postura institucional para que los demás nos sumemos y podamos ver como digo el charre por fin ya construido por ejemplo otro ejemplo que se me ocurre pues en cuestión de la plantilla municipal ellos han hablado en muchas ocasiones de que esa plantilla municipal había que reestructurarla estamos de acuerdo hay que hacerla más eficiente estamos de acuerdo pero y echaban en cara que no se había hecho nada ellos no hicieron nada en sus siete años y medio de gobierno anterior pero en el tiempo que llevan tampoco ni se han convocado de nuevo las comisiones de trabajo que teníamos para que podamos aportar o podamos poner en marcha lo que ya en su día se dejó ni siquiera han dicho vamos a poner en marcha los consejos en este caso que venían desde el gabinete jurídico desde el asesoramiento jurídico del ayuntamiento de varias cuestiones que podíamos ir haciendo mientras que podemos hacer pues esa gran reestructuración que se necesita y que hay que hacerla pues evidentemente con sindicatos y con todos los los entes que estén implicados pero tampoco se han dado esos pequeños pasos que también pueden ir en favor de la liquidez del ayuntamiento y en mejora de la liquidez del ayuntamiento y como decía antes pues en este caso vemos que el doble rasero para los portavoces de la oposición y del gobierno han vuelto y que el ninguno de la oposición ha vuelto como ya vaticinábamos o nos temíamos en aquel pleno de la moción de censura en la que decíamos que volverían estas prácticas y las mayorías absolutas se utilizarían para dejar de lado la oposición y para que no volvieran a contar pues la opinión de los demás en último lugar pues quería hablar pues también haciendo una valoración de esta cuestión hablar de la feria en este caso de las negociaciones y de las cuestiones que se han hecho respecto a la feria nosotros pues bueno vemos dos grandes en este caso problemas respecto a la feria que son creados en este caso y vemos como responsables en este caso a independientes y partido popular como gobierno que son por una parte desde la oposición aún en oposición se propuso una modificación de unas tasas para que este año pues los ingresos en este caso del ayuntamiento perdón del ayuntamiento en este caso en concepto de feria fueran un poco mayor y pudiéramos ir directamente a lo que es a intentar llegar a lo que es la autofinanciación de la feria que se autofinancie la feria y no cueste dinero en este caso al ayuntamiento esa propuesta llegó al pleno fue rechazada por independientes y partido popular para bueno ellos decían que para propiciar el diálogo y para modificarla y mejorarla pero la que volvió casi seis meses después al pleno pues era prácticamente igual salvo varias dos cuestiones que en nada modificaban lo importante de esa modificación de tasa y ciertamente pues ellos desde la oposición votando no a aquellas tasas pues han o atrasando esa aprobación en primera instancia pues han provocado que a fecha de hoy en la feria del año 2017 esas tasas todavía no puedan cobrarse no puedan surtir efectos porque todavía no están en plazo y además pues evidentemente han como digo propiciado que los ingresos sean menos pero además también han hecho una mala gestión en lo que son los gastos principales de la feria según nos contaban ya digo nos contaban personas asistentes a la negociación o a la reunión que se hizo para la negociación de los terrenos de la feria nos decía una persona ya asistente digo porque a los miembros de la oposición no se nos ha llamado para saber ni para conocer ni para que pudiéramos opinar o pudiéramos ayudar en esas negociaciones para que fueran lo más factible posible o lo mejor para el pueblo pues nos decía una persona que allí asistía pues que la reunión prácticamente duró poco más de diez minutos y que además pues las personas del equipo de gobierno que allí estaban presentes pues estaban más preocupados por su imagen de buen o mal negociador que de realmente ahorrarle dinero al pueblo y eso nos parece de una extrema gravedad nosotros vemos que en este caso el PSOE en su momento con la elaboración del presupuesto del año 2017 ya incluía una partida de 40.000 euros o de unos 40.000 euros para en este caso el pago del recibo del pedón del recinto ferial y nos parece que era inaceptable porque ya pagando 20.000 euros con todos los años que llevamos pagando creemos que es una cantidad todavía que puede ser asumible pero desde luego el doble no es asumible para un ayuntamiento que está en la ruina Independientes y Partido Popular lo criticaban en oposición pero cuando ha llegado la hora de hacer la modificación o la negociación han hecho prácticamente lo mismo les cuento Independientes y Partido Popular como digo criticaban esto que el PSOE asumía en los presupuestos y que además nosotros también estamos de acuerdo en que no era asumible y que era inaceptable por parte del ayuntamiento pero es que además ellos cuando han hecho las negociaciones el año pasado pagábamos 24.500 euros por el alquiler de los recintos ferial con el IVA incluido es decir el total de la factura y este año en 2017 se van a alquilar menos terrenos los terrenos que se dejan de alquilar son de aparcamiento con lo que va a agravar la situación o la dificultad de aparcamiento de los bollolleros y bollolleras que quieran acudir en coche a la feria pero además es que nos va a costar casi 29.000 euros digo casi porque no se nos han dado datos concretos sino que estamos hablando de la información que nos han dado asistentes a aquella reunión y la información que daba el equipo de gobierno en el último pleno son casi 20.000 euros pero sin IVA es decir que cuando añadimos el 21% de IVA nos vamos a un montante a una factura total de 34.500 euros es decir vamos a pagar 10.000 euros más por menos terreno por menos metros cuadrados de terreno que el año pasado entonces eso no se puede llamar buena gestión no se puede decir que se haya hecho una buena gestión respecto a los terrenos en la feria y tampoco se puede decir que se haya hecho una buena gestión atrasando la aprobación de la modificación de las tasas que podían haber supuesto un mayor ingreso para las arcas municipales y que la feria como decía antes se pudiera autofinanciar nosotros pues nada para concluir si queríamos pues pedir si los miembros del equipo de gobierno la alcaldesa tuviera bien ver esta rueda de prensa pedir como decíamos antes que el rasero la vara de medir que se utilice con todos los compañeros portavoces en el pleno sea la misma no tengamos una vara para los compañeros del equipo de gobierno y otra para los portavoces de la oposición que se tengan en cuenta nuestras propuestas y que se tengan en cuenta sobre todo los acuerdos plenarios que ya estaban y que se estaban en este caso poniendo en marcha y que en este caso pues ahora en este año no se va a poner en marcha como decíamos con el tema de memoria democrática y que bueno que cuando se vayan a hacer negociaciones que se hagan siempre pensando en lo mejor para el pueblo y no pensando en este caso en intereses partidistas o en intereses personalistas nosotros nos hemos puesto siempre al servicio del equipo de gobierno anterior y nos hemos puesto también en varias ocasiones al servicio del actual equipo de gobierno para aportar nuestros planteamientos nuestras ideas nuestras maneras de entender la política y creemos que desde el equipo de gobierno se debería de aceptar porque no porque tengamos la verdad absoluta ni siempre tengamos la razón pero cinco cabezas siempre piensan más que dos y ocho ojos ven más que cuatro entonces es un ofrecimiento que hacemos que nos ponemos a su disposición para que cuando se tengan que hacer negociaciones importantes como esta o otras que puedan venir se cuente con la oposición y entre todos hacemos más fuerza y somos más fuertes que haciéndolo solo desde el equipo de gobierno y volviendo a poner las mayorías por encima para utilizar las mayorías para dejar de lado las opiniones de los demás nada más y muchas gracias que nos ponemos y muchas gracias y muchas gracias Gracias.